1, 2, 3 Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero Echar mi verso del alma Guantanamera A ver, a ver Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira 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 ¡Gracias! 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 Guantanamera 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 Guantanamera